Esta receta de calamares en su tinta se la quiero dedicar a Valeria, que es una suscriptora que no me puede dejar comentarios, pero viene siempre a la pescadería a dejarme los comentarios. Así que Valeria, este vídeo te lo dedico a ti. Vamos a empezar, pero en vez de hacer estos calamares tan hermosos y tan bonitos, vamos a hacer chipirones rellenos. A salvar todo un metro, aquí el capitán Jack Enciso Timón, en un nuevo vídeo de la cocina del pirata. Hoy vamos a hacer chipirones en su tinta. Se puede hacer también con calamares. Si no sabéis limpiar un calamar o un chipiron, aquí abajo os dejo un vídeo donde os enseño a limpiar un calamar. El chipiron se limpia igual, pero es un poco más costoso porque es más chiquitito. Lógico, ¿verdad? Y fijaos cómo nos han quedado. Nosotros vamos a utilizar un kilo de chipirones rellenos ya. Los hemos limpiado y están rellenos de sus patitas y más chipirones troceados. Y para hacer los chipirones rellenos en su tinta hemos utilizado los siguientes ingredientes. Un kilo de chipirones rellenos, una cebolla mediana, un par de dientes de ajo, medio vasito de vino blanco, medio vasito de agua, una cucharada de harina de trigo y un par de bolsas de tinta. Si utilizáis tinta natural de calamar o de sepia, la tenéis que diluir con un poquito de vino blanco en un mortero. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra cebolla en cachitos muy chiquititos y también nuestro ajito en cachitos muy chiquititos. En una olla bastante grande echamos un poquito de aceite y lo dejamos calentándose un poquito. Ponemos nuestra cebolla a pochar. Está un poco a pochar a la cebolla. Echamos el ajito, así. Y después de echar el ajo, echamos la harina. Y la vamos a dejar así para que se quite el sabor a cruz. Añadimos un pelín más de aceite. Así. Y ahora vamos colocando nuestros chipirones. Así. Y les vamos dando la vuelta. Así. Después de que han pasado unos siete minutitos más o menos sofriéndose, le vamos a echar el vino blanco. Así. Y vamos a esperar un par de minutitos a que se evapore el alcohol. Le echamos nuestro medio vasito de agua, un poquito de sal y la vamos a dejar reposar a fuego medio durante unos 20 minutos más o menos. Cuando hayan pasado 15 minutos, echamos los sobres de tinta. Ahí. Y removemos bien. Ahí he visto como enseguida se queda todo negro, negro, negro. Y lo dejamos otros cinco minutitos a fuego medio. Y hasta aquí el plato de hoy. Espero que os haya gustado. Y sí, me he dado cuenta de que en el título del vídeo pone calamares en su tinta. Lo que pasa es que se puede hacer exactamente igual con calamares. Y la receta es más típica de calamares que los chipirones. En fin. ¡Hasta la vista como fuertes! ¡Hasta la vista como fuertes!